y ya trabajan desde hace un buen rato en sus empresas, en sus iniciativas personales o en alguna compañía que los está empleando y que ellos están buscando ascender o buscar una mejor posición laboral a partir de que puedan evidenciar que tienen un título universitario. ¿Qué es? Solo esto, formalizar todo ese conocimiento y esas competencias que ustedes ya han desarrollado a lo largo de su vida laboral. Entonces, en primero, no se hace el ejercicio de acreditación por competencias, porque queremos que tengan una inmersión al sistema, a los contenidos, pero a partir de ese momento ustedes pueden presentar cualquier materia del plan de estudios. Entonces, si ustedes quieren revisar en algún tiempo libre la ruta de formación, viene una descripción muy somera de los contenidos que se abordan en cada una de las materias y quizás eso les pueda dar una pista de qué es lo que se estaría revisando para que ustedes digan, oye, yo creo que podría presentar telecomunicaciones y redes a través de acreditación por competencias, necesito más información y nosotros les mandamos la información completa y ya pueden decir, ah, claro, pues ven protocolos TCP y P, ven, no sé, tipos de cableado, ta, ta, ta. Entonces, claro que lo puedo presentar, ¿sí? Y en el siguiente semestre hacen la solicitud para presentar alguna de esas materias en esa modalidad. Entonces, se les van a ir encendiendo los foquitos de su ruta de formación conforme vayan acreditando y ustedes van a ir viendo en qué lugar de esta trayectoria propuesta se encuentran en todo momento. Regresando un poco, pues, a lo que tiene que ver con los proyectos, hay estos espacios por ciclo escolar que están señalados en la parte inferior y en los cuales los hemos separado por año porque en cada año de los cuatro que se proponen en esta ruta de formación, ustedes van a estar desarrollando un completo desde el diagnóstico hasta la evaluación. Esa es la intención. Entonces, ustedes en el primer espacio de proyectos, que es primero y segundo semestre, van a presentar proyectos del tipo de estudios diagnósticos y análisis organizacionales. Entonces, las competencias que van a evidenciar aquí son de formalización, contextualización, diagnóstico y planeación. Eso es como el tipo de proyecto que ustedes estarían presentando. En el segundo año, donde ya ven materias de desarrollo de software, programación orientada a objetos y otra serie de materias en este sentido, ustedes hacen proyectos que tienen que ver con análisis y diseño de sistemas. Y aquí se están evidenciando de una manera más fuerte las competencias de administrar, gestionar y formar. También llevan materias que tienen que ver con la formación de usuarios. Acá se le llama de alfabetización digital, pero ese término nos queda como muy grande porque alfabetización es muy genérico. Pero tiene que ver con esta formación permanente de quienes son usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en ese segundo año podrán presentar ese tipo de proyectos. En el tercer proyecto, el énfasis está puesto en el desarrollo e implementación, pero también tiene un sesgo muy fuerte hacia el emprendedurismo, en donde ustedes en los espacios de proyectos van a tener que hacer análisis financieros, presentar evidencias de viabilidad de los proyectos que ustedes estén haciendo. Y esto es con la intención de que ustedes puedan abrirse una puerta, de poner en marcha alguna iniciativa que tengan y que les permita explorar esta cuestión del autoempleo, no necesariamente que estén dentro de una compañía. Y en el último espacio de proyectos, ustedes están integrando todas las competencias que estuvieran desarrollando a lo largo de la carrera y esto lo van a estar viendo en los espacios de protocolo de proyecto de titulación y desarrollo de proyecto de titulación. Entonces, como les decía hace un momento, terminando el octavo semestre o su último semestre, el que sea, podrán ustedes tener ya una propuesta muy consolidada, donde den cuenta de que el perfil de egreso que se señala en el plan de estudios, pues ustedes lo están logrando a través de una propuesta muy consistente y terminan los créditos y pueden estar por el grado, si tuvieron un buen desempeño y un buen promedio, o bien afinar algunos detalles de esa propuesta para presentar un trabajo recepcional y un examen de titulación. Esta sería como a grosso modo la dinámica de los proyectos. Volvemos un poco a esta cuestión, bueno, ya terminamos los créditos, ¿cómo me puedo titular? No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar esta información, pero creo que vale la pena mencionarlas de manera muy general. Una opción es por desempeño académico sobresaliente, que tiene que ver con que ustedes tengan un buen promedio de 95, no, si tienen promedio de 95 y hasta el 5% de los créditos en rojo en su carga, así, este, dicho, 10%, perdón, ustedes podrán titularse por excelencia académica. Promedio 95, 10% de los créditos en rojo en su carga, esta es una opción. Por promedio es que tengan mínimo 90 y cero materias en rojo, es decir, que todas las pasen en ordinario a la primera oportunidad. Aquí me voy a detener un poco y les quiero mencionar que los estudiantes de toda la Universidad de Guadalajara tienen tres oportunidades para cursar y aprobar una materia. Si ustedes cursan desarrollo del pensamiento lógico-matemático 1 en este semestre y la reprueban, la tienen que registrar para el ciclo inmediato siguiente. La registran y la vuelven a reprobar, entonces van a ser sancionados con una baja administrativa por artículo 33 y quedan inhabilitados para hacer su registro. Tienen que solicitar la aplicación del artículo 34 para que se les vuelva a registrar en las materias reprobadas y en algunas otras y entonces tener esta última oportunidad para aprobar esa materia. Si en esa tercera oportunidad ustedes la vuelven a reprobar, entonces se les aplica el artículo 35 que es baja definitiva del programa. Entonces son tres oportunidades para cursar y aprobar una materia. En el curso propedéutico algunos estudiantes me preguntaban si hay exámenes extraordinarios o algún examen o alguna manera de presentar una materia una vez que se ha reprobado, no hay. Si ustedes reprueban una materia, la van a registrar y aprobar completita al siguiente ciclo escolar. Preguntita en el propedéutico, por ejemplo, a mí me parece, yo terminé mi último trabajo y demás, pero estoy con el stand-by, o sea, no tengo retroalimentación, ni sé si va a continuar ahí en la pantalla, o no sé si tengo que seguirme metiendo en el propedéutico, porque eso finalizó el día 15. Sí, les mandé un correo a principios de esta semana a todos los alumnos de primero, informándoles que había muchos compañeros que no entregaron actividades, pedimos que se ampliara el acceso hasta este viernes, entonces después de mañana ya no lo van a tener. Ustedes que ya tuvieron, supongo que fuiste un estudiante que participó constantemente, tuviste tu evaluación, y si ya no tienes ninguna duda, se va a desaparecer a partir de mañana. Y, por ejemplo, yo cómo puedo saber si realmente estoy considerado como que entregué todo mi trabajo. Según yo, entregué todo, o sea, voy al día, aunque sea a las 11 y feria de noche, pero no solo el talento. Este, pero, digo, según yo estoy bien, pero siempre me gusta asegurarme. Como hace un desmantel también preguntas de que me parecía ese peor en lo que viene siendo el foro, cuánta participación en el foro, y ahorita ya me retroalimentaron que eso no me lo evalúa en el protocolo. Entonces, son dudas que uno, pues, uno que va iniciando, pues, vaya, las tiene y, pues, no, no, no. Y el propediótico, este, sí, ayer precisamente nos trabieron, dije, bueno, sí vi su correo, pero no me quedó muy claro en el protocolo. Ya ahorita que no está como en el protocolo, entonces ahí quedó. Sí, dimos oportunidad, porque este curso propediótico es sobre todo para resolver dudas que ustedes tengan después de haber explorado el portal, de revisar los diferentes espacios informativos, y hay compañeros que no han presentado nada. Entonces, sí, aunque no tiene un valor en créditos ni en puntos, sí es importante para ustedes como estudiantes que puedan aprovechar ese espacio y que manden todas las dudas. De hecho, a partir del próximo ciclo escolar ya no va a haber curso propediótico. Yo creo que de los dos grupos que tuve, que esta vez estuve bien loco, tuve una participación como del 80%. Entonces, pues sí, es de llamar la atención porque todos están registrados y todos tienen esa posibilidad de participación. Entiendo que si ven que no les vale puntos, dicen, ah, no está la ruta de formación. Pero bueno, sí es conveniente para ustedes, sobre todo, que puedan tener un espacio donde despejar estas dudas que cualquier estudiante nuevo puede tener. También quiero comentar que en MISU hay un grupo que se llama, no es cierto, en Metacampus hay un grupo que se llama, un curso que se llama Programa de Apoyo a Estudiantes del Primero. No sé si ya lo vieron, si tiene formato de curso. Ahí están compañeros prestadores de servicio social que son más avanzados, que ya tienen por lo menos el 60% de los créditos de la LTI cursados y lo que están haciendo es apoyar las dudas que tengan los estudiantes. No es lo mismo que a un estudiante le pregunte al coordinador o que le pregunte a su maestro algo como esto, ¿no? Oye, ¿por qué el propedéutico me sigue apareciendo? Y así hasta como con temor de preguntar. No se preocupen, pero bueno, lo entendemos. Entonces, por eso pensamos que una manera de apoyarlo sería a través de sus propios compañeros que ya pasaron por esto y que ustedes le puedan decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago si el maestro no me está contestando? O ¿cuál es el tiempo límite que tienen para retroalimentar y evaluar una tarea? O sea, cuestiones operativas. O ¿dónde puedo imprimir mi orden de pago? ¿Cuál es la liga? No sé. Muchas cosas que pueden ser así como muy fáciles de responder y qué mejor que un compañero que ya vivió todas estas angustias y que ya las ha superado a lo largo del tiempo que lleva estudiando la carrera para que sea quien les apoye. Entonces, también los invito a que revisen ahí. Hay unos foros que tienen que ver con rubros académicos, administrativos y tecnológicos, los dividimos como en esos tres grandes temas y ustedes pueden identificar el foro, por ejemplo, si su duda tiene que ver con el uso de la plataforma donde está el curso de conceptualización de los fundamentos de la computación, que es Moodle, pueden meterse ahí y decirle oye, no encuentro mi calificación o no sé. Entonces ellos van a poder apoyarles. Sí, a mí me pasa eso, no, y de verdad no me está tan bien ni conocido. ¿Cómo es eso? Sí. Me apuró bastante, pero no entiéndose ahí. Entonces me sacó del programa de estarse en el crucigrama, me sacó y ya le mandé a mi asesora. Me dijo, no, a mí me parece como normal. Y ya lo volví a hacer otra vez y ya no supe si entró en el tiempo o no entró y como que luego no encuentro como acá y ya supe mis evaluaciones a ver si con el vuelo o no. Y así ese tipo de detalles. Ah, pues todo eso lo puedes revisar con ellos, con nosotros en la coordinación o hay un grupo en MISUB también que se llama, ¿cómo se llama? Programa. Dice, programa de, les paso el dato, perdón. Pero es un grupo en MISUB que refiere, también son prestadores de servicio social y se refiere a estos, al uso de estas plataformas. Nada más que el nombre exacto no lo tengo ahorita. está muy presente, pero lo reviso y se los mando para que se puedan ir sumando y generar esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Bueno, también vamos a regresar a la presentación. Otra modalidad de titulación, que estábamos en eso, tiene que ver con la producción de materiales educativos, ya sea un paquete didáctico o una propuesta pedagógica. También pueden titularse obteniendo cursos, perdón, ciertos créditos en posgrado y este, en diseño o diseño, rediseño de equipo, aparato o maquinaria. Esto se refiere sobre todo al desarrollo de proyectos que ustedes van a poder realizar a lo largo de la carrera. Y los créditos de maestría, si quiero comentar, que no pueden ser de una maestría de la Universidad de Guadalajara.